Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Imbabura y Carchi. Hoy viernes 16 de enero, una edición más del programa Protagonistas el Tercero en este nuevo año. Estamos con el doctor Bayardo Bolaños. Doctor, un gusto tenerlo aquí en nuestros estudios. La pregunta inicial, ¿qué es la Cruz Roja? Bueno, buenos días. Una apreciación apenas de inicio. Yo no estoy cursando una maestría, yo hice una maestría en la Politécnica Nacional. Soy un especialista en implantes en Brasil. ¿Qué es la Cruz Roja? Bueno, yo primero desearía darles a ustedes el saludo de parte de nuestros voluntarios, del personal humanitario que trabaja aquí en la provincia, en el Ecuador, y saber de que tenemos esta oportunidad muy especial para ponernos en contacto con nuestra comunidad, indicando primero que la Cruz Roja no es una organización gubernamental. Muchas veces nos confunden y creen que somos del gobierno o miembros de una entidad del Estado. Pero no lo somos. Somos una organización no gubernamental, la organización no gubernamental humanitaria más grande del mundo. Ese es lo que es la Cruz Roja. Una organización que hace más de 150 años nació en base al dolor, en un campo de guerra en Solferino, y que en base al pensamiento y a la idea de quién fue nuestro fundador, Henry Dunant, dijo, bueno, vamos a expresar y a unirnos en el sentido de que el hombre, así como tiene tanta inteligencia como para inventarse una cantidad enorme de armas para matarnos entre nosotros, debería tener la suficiente conciencia como para organizar un grupo de gente que se preocupe de las personas que ya no son combatientes. ¿Hace cuánto está la Cruz Roja aquí en Ibabura, en Sol? En 1941 empezó la Cruz Roja aquí en la provincia de Ibabura. Empezó en Otavar. Ya. Buenos días, doctor, y a todos los oyentes. Quisiera empezar pues con un tema un poco, se podría decir, a base de rumores, no sé. ¿Es verdad que existe tal vez escasez de sangre aquí en Ibabura? ¿Qué nos puede hablar al respecto, no? Bueno, no son rumores, es una realidad del país y de Latinoamérica. La cantidad de donantes voluntarios no ha crecido en la cantidad que nosotros quisiéramos. La humanidad necesita voluntarios, donantes voluntarios y repetitivos. Lastimosamente la gente todavía tiene un poco de temor al pinchazo, temor a que se engorde, a temor a que se desmaye. Todos los seres humanos tenemos miedo a que algo nos pinche normalmente. Pero creo que las campañas que ha hecho la Cruz Roja a nivel del país y la técnica que estamos utilizando nosotros ahora, que es las salidas diarias, han hecho que durante este año hayamos captado más de 5.000 pintas de sangre. Eso significa, y tengo por aquí el dato, en campaña 5.833 pintas hemos logrado hacer a partir del mes de agosto. Entonces, la verdad es que sí, nosotros tenemos una fuerte demanda de sangre y no se ha podido lastimosamente satisfacer la demanda que existe tanto de los hospitales como de las clínicas privadas. Es una necesidad imperiosa que los medios de comunicación, y nosotros sigamos insistiendo en la necesidad de que nosotros sepamos de que donar sangre no hace ningún tipo de daño a la gente. Todo lo contrario, 500 centímetros cúbicos de usted, media, medio litro, va a salvar tres vidas. ¿Qué porcentaje se necesita para tener ese balance? Bueno, nosotros deberíamos tener a nivel del país, deberíamos aumentar por lo menos el 15% de lo que estamos recibiendo en este momento. Las cifras son todavía bajas al nivel que nosotros estamos. Si nosotros decimos que tenemos 5.300 pintas de sangre, al menos deberíamos tener unas 15.000 pintas de sangre en el año como donaciones voluntarias aquí en la provincia. Porque recuerden una cosa, nosotros también estamos dando a parte de la región norte, de la zona 1. Entonces no es solamente al barra que nosotros estamos haciendo. Estamos hablando que la sangre que nosotros donamos, dependiendo de la emergencia, se va a, en este caso a Turcán, a los otros santones. En algunos casos de emergencia sí, en algunos casos de emergencia. Precisamente las personas se preguntan, ¿a dónde va destinada esta sangre que ustedes han recolectado? Hablamos de 5.836. Sí, la mayor parte van a los hospitales seguro, a los hospitales San Vicente de Pauli. Y en muchísima menos cantidad a las clínicas privadas. ¿Cuál fue el balance de la campaña de la firma voluntaria que hicieron? La última campaña del 2014, si mal no recuerdo, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, chévere que toque en este punto. Creo que la campaña que ahora, más que nunca, Donar tu moneda cuenta, está teniendo un arranque muy interesante. Acontece que todo el mundo sabe que el mes de diciembre es un mes muy complicado. Muy complicado desde el punto de vista financiero de la comunidad. Porque los regalos, los compromisos, etc. De pronto no fue muy técnico haberle sacado en diciembre. Pero nosotros teníamos ya la necesidad de que la comunidad empiece este año compartiendo algo con su Cruz Roja. Ustedes deben saber, y la comunidad debe saber, de que la Cruz Roja no tiene un centavo del gobierno. Nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo económico del Estado. Sin embargo, nosotros apoyamos al Estado sin que ellos nos paguen. Cuando nosotros estamos en los eventos con nuestros voluntarios, en atenciones de desastres, cuando hay emergencias, en actividades de donación voluntaria de sangre a la comunidad, sin que tengamos un dólar de partida presupuestaria. Entonces, la Cruz Roja es de la comunidad. La Cruz Roja es del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, creemos que es la propia comunidad la que tiene que aportar y apoyar a su Cruz Roja. Es significativo el hecho de pensar que en la mayor cantidad de países del mundo, y estamos en 187, la mayoría de los Estados apoyan financieramente a sus Cruz Rojas en el Ecuador. Eso no es así. Entonces, sí es importante, y era importante y clave para nosotros, arrancar con esta campaña que busca, además de concienciar en la comunidad el apoyo, que dejemos de ver solamente nuestro método cuadrado, nuestra personalidad, nuestro interés, y volquemos a apoyar, a ser más solidarios con el que menos pierde. ¿Cómo se autofinancian ustedes? A través de los servicios. Cada vez que una persona va a la Cruz Roja a hacerse un examen de sangre, una tipificación, cada vez que una institución nos ha pedido un curso de capacitación en primeros auxilios o en gestión de riesgos, o que le demos haciendo un mapa de evacuación, un plan de evacuación, nosotros estamos cobrando un valor que permite financiar las actividades misionales que tiene la Cruz Roja. Cada vez que un paciente va a rehabilitarse, nosotros estamos fortaleciendo nuestra capacidad de operar, porque las actividades misionales no tienen costos. Bajo esta premisa, ¿cuál es el presupuesto que digamos que voltee? Sobre el millón de dólares en el año. ¿Con ese presupuesto ustedes han podido salir el año o es necesario que más gente se involucre? Hablamos de las instituciones privadas, públicas, que les respalden en su labor, ¿no? Es súper interesante el hecho de entender que nosotros estamos creciendo cada vez más. Y eso se debe a la credibilidad que tiene la gente en una institución que no le miente, que es transparente y que la apoya. Nuestra opción no es servirnos de la gente, nuestra opción es servir a la gente y sobre todo a la vulnerabilidad, a la persona que está olvidada. Esa es nuestra función, es la filosofía de humanidad que tiene nuestra institución. Pero para eso debemos ser lo suficientemente inteligentes como para generar servicios que nos permitan mantener a nuestros voluntarios. En las casas podemos darnos cuenta y nuestros radioescuchas van a darse cuenta y entenderán de que para movilizar una ambulancia se necesita un chofer, el chofer gana. La ambulancia necesita combustible, combustible cuesta, tiene mantenimiento, los voluntarios comen. Los voluntarios tenemos hambre, tenemos sed, hay que uniformar a nuestros voluntarios, hay que darles un seguro. ¿Por qué? Porque son seres especiales. ¿Sabe por qué? Porque sin remuneración ellos han dado o dan cada fin de semana, cada semana, lo mejor de su juventud, de los mejores tiempos de sus profesiones para servir a los demás. A cambio de nada. ¿Cuántos voluntarios tenemos aquí? 250 voluntarios en la provincia. En la provincia, 250. Otra pregunta, doctor. ¿El donante debe ser por obligación o por decisión? Yo creo que debe ser por decisión. Cualquier cosa obligada es negativa para nuestra manera de pensarla. Debemos ser como institución. Somos una organización que no persigue obligar a nadie a ser solidario. Creemos que debemos conquistar en base a los hechos y en base a lo que nosotros hacemos con la comunidad. O sea, es fácil que una persona se involucre con nuestro movimiento cuando ve lo que nuestros voluntarios hacen en las comunidades, en la preparación de primeros dociles, cuando los jóvenes nuestros están en los colegios brindando capacitaciones de educación de padres para tratar de incentivar a nuestros muchachos a ser donantes voluntarios y al mismo tiempo alejarse de las drogas, a evitar enfermedades de transmisión sexual, a protegerse, a tener valores, que es lo que le falta todavía a nuestro Ecuador. Amar a nuestro país, a nuestra provincia, a tener pasión por lo que hacemos. Entonces, cuando somos ciudadanos debemos involucrarnos no solamente desde el ambiente político. Ustedes saben, y nosotros, nuestra organización no es una organización que se compromete en cuestiones políticas ni religiosas ni de tendencias sexuales. Aceptamos a todo el mundo. Nuestro interés es el ser humano como tal. Nuestro interés absolutamente es la persona, es la familia, es el bienestar, es la prevención de enfermedades, es la preparación de las comunidades para que estén listas ante la ocurrencia de un desastre. Doctor, tal vez una inquietud de todos los oyentes debe ser, si yo soy un voluntario constante, ¿qué garantías tengo de que en caso de una emergencia propia o de algún familiar voy a contar con estas pintas que he donado, no con anterioridad? Sí, en cuestión de la sangre, nosotros garantizamos eso. Si no hay aquí, nosotros tenemos un nuevo centro nacional. Es el centro tecnológico más grande que tiene el país en cuanto a sangre. De altísima calidad, que garantiza la idoneidad de la sangre. Ahora, hay tipos de sangre que son especiales y tipos de sangre que no todo el mundo tiene. Entonces, ahí es la especificidad que tiene Cruz de Roja para tener una base de datos y convencer en el buen sentido a nuestros donantes voluntarios que tienen sangre especial, que son realmente héroes y son personas especiales, ¿por qué? Porque ellos están dispuestos a donar su sangre que saben que es especial. ¿Cómo no vamos a tener nosotros una reciprocidad con la gente que tiene? No es que no queremos, muchas veces no podemos por la alta demanda que tiene el producto sanguíneo. Ahora, en cuestión de los voluntarios, el voluntario que llega a nuestras unidades debe saber de que primero entra a un grupo especial, completamente distinto. La organización humanitaria más grande del mundo y más reconocida en el mundo con tres premios nobles no es de hablar de cualquier cosa. Estar en un grupo loco, loco en el buen sentido de la palabra, como los jóvenes buscan su mundo, un sitio en donde se respeta la variedad de las personas. No estamos viendo si son blancos, lindos, de ojos azules, ricos, no vemos absolutamente nada de eso. Esos voluntarios, permítame decirle de que a través de la entrega de su tiempo son capacitados, tienen un seguro, tienen descuentos en todos los servicios que nosotros hacemos. Y en este momento su compañera me preguntaba cómo estamos analizando y evaluando esta campaña. Algunas empresas se han visto muy interesadas en dar descuentos, por ejemplo, para nuestros voluntarios. Y eso es lo que pedimos. Creo que es una cuestión de exigencia normal de cualquier voluntario, de cualquier tipo de organización que se le trate como se debe. En otros países, por ejemplo, un voluntario presenta un carnet y no tiene el costo para entrar a un cine, a un evento cultural, a una biblioteca, a un, qué sé yo, a un evento musical. O hay descuentos, por ejemplo, para almacenes de ropa, almacenes de computación, para comida. Entonces se vuelve un círculo en que todos ganamos. La comunidad gana porque tiene voluntarios. Es atendida porque tiene su organización que le está cuidando. Cuando los voluntarios se sienten atendidos y no nos sentimos, como muchas veces, olvidados y utilizados por las autoridades de turno. Hablamos de que en el caso de algún accidente, la persona que es donante constante va a tener ese respaldo total o va a clasificarse tal vez por la emergencia que se necesite, ¿no? Siempre las emergencias clasifican la atención, ¿no? Pero si es un donante voluntario, usted está garantizado en que en la red del país usted pueda retirar su sangre. En la red del país. ¿Cuál es el tipo de sangre más escasa? Los negativos. Los negativos. Sí. ¿Cuántos tipos de sangre existen? Hay cuatro tipos de sangre. Ya. A, B, A, B, 0. De alguna manera se ha iniciado tal vez una campaña en la que las personas tengan su propio banco de sangre por ser escasos algunos tipos de sangre, ¿no? Porque no todos tenemos una sangre universal y la mayoría de las personas cuando necesitan en verdad el tipo de sangre no la hay. ¿Tal vez se ha iniciado alguna campaña para fortalecer esto? Bueno, nosotros estamos en constante campaña. No es fácil. No siempre es fácil. Hay que invertir muchísimo dinero. Creo que esta es una obligatoriedad del Estado. Nosotros no somos del Estado. Nosotros no somos del órgano rector en esto. Creo que hay un buen avance en que el Estado pretende centralizar la sangre. No sé cómo vaya a ser el futuro, ¿no? Realmente no tengo idea. En realidad nosotros continuaremos con nuestra obligación, con nuestro mandato que es la donación voluntaria a la mayor cantidad de gente. Y en esto debemos unirnos todos. Debemos unirnos los entes estatales, los no gubernamentales, los medios de la comunidad en general, porque es un beneficio común. ¿Por qué existe este divorcio con el Estado? Yo no creo que haya divorcio. Pero si no reciben el apoyo que se necesita en relación a otros países. Ahí debería preguntarles a ellos, no a mí. Nosotros somos una organización no gubernamental que tenemos nuestro trabajo y nuestras funciones. En otros países tienen el 40, 50% del apoyo económico del presupuesto general dado por el Estado que reconoce el trabajo de su crudo roja. Habría que ver aquí a preguntarles a los gobernantes por qué no lo hacen. ¿Tal vez esta falta de presupuesto gubernamental no les ha afectado en la adquisición de nuevos equipos y tecnología para la Cruz Roja? Bueno, nunca hemos tenido un apoyo gubernamental. Por supuesto que hacen falta fondos. Y por eso va la campaña. La campaña nuestra apunta a que la comunidad a la cual servimos sea parte también de nuestro fortalecimiento a través de la donación económica, del aporte económico. Y lo hemos hecho cuando estaba el presidente en las aldeas de Suez, a través de una firma en la cual las personas pueden autorizar un delito bancario o de cuenta corriente desde tres dólares en adelante. Muchas veces las personas gastamos tres dólares si nos ponemos a pensar en cuestiones que no tienen absolutamente nada positivo, ni para la salud ni tampoco para la familia. Por lo tanto, tres dólares realmente, si usted se pone a pensar mensualmente, que le descuenten a usted y que pueda apoyar a una institución que está trabajando en la provincia con los vulnerables, donde la gente no llega. Ayer, por ejemplo, una señora tenía a su niño de cinco años con cáncer. Fue al Ministerio de Salud Pública, no le atendieron. Nos le emitieron a nosotros. Y entonces nosotros, obviamente, tenemos que atender a esa persona por la circunstancia que está. Hemos hablado con autoridades del Ministerio de Salud Pública, decirles que compartamos esto, que si ellos no pueden atender, nosotros vamos a intentar atender a ese paciente. Y si ellos necesitan algún tipo de atención especializada, pues le peligro de que nos echen una mano también. Entonces, estas sinergias deben ser las que funcionan. No los divorcios. Los divorcios no crecen ni tampoco nos llevan a nada. ¿Para este año se piensa fortalecer nuevamente esta campaña? Queremos fortalecerla y también extender a otras ciudades. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos hacer el lanzamiento en Otavalo en los días siguientes. Para que todos los fondos recibidos en Otavalo fortalezcan a su cantonal. Es decir, a Otavalo, que también necesita sus recursos y que está creciendo de una forma muy interesante. Precisamente, ¿cómo está la situación de la Cruz Roja en Otavalo? ¿Ya se subsanaron los problemas que había con la administración anterior? Absolutamente, eso ya pasó. Es parte del pasado. Nosotros transparentamos las cosas. Hay una nueva administración. Y la gente tiene que entender. Lastimosamente, hay todavía rezagos que son, hasta cierto punto, ridículos. en el cual la gente de Otavalo, ciertas personas de Otavalo, creen que son de una completa... Hay sí divorcio con la gente de Ibarra. Y vos eres de Otavalo. Bueno, me vas a entender. Si alguien de Ibarra va a Otavalo, creen que es un asesinato, una injuria, una pena o un desplante. Y no hay por qué. Todos somos ecuatorianos. En el momento en que todos pensemos como ecuatorianos, cuando salgamos de ese cascarón que a veces nos hace demasiado pueblerinos, vamos a entender que la Cruz Roja es una sola, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Y que una persona que debe el título honroso de ser ecuatoriano, no debe importarle si trabaja aquí, trabaja en Quito, en Loja o en el Oriente. Somos y estamos buscando lo mejor para cada una de nuestras poblaciones. Hablamos de una unión que usted está manifestando, doctor. ¿Cómo se está realizando el trabajo con las juntas cantonales, principalmente de Otavalo y Mampiro? Bien, nosotros tenemos reuniones de planificación cada semana. Cada semana van nuestros voluntarios a las cantonales. Y trabajamos en conjunto. Entonces, hay algunas interesantes iniciativas que estamos ya haciendo y afinequitando, sobre todo, por ejemplo, con los GATS de aquí, de Ibarra, y con Otavalo. Nos sorprende mucho de que Pimampiro no haya firmado con nosotros un acuerdo marco, porque dicen que ellos no tienen dinero y que no pueden firmar. Entonces, yo creo que es una visión demasiado pequeña, al pensar que solamente vamos a pedir dinero. Esta es una cuestión de dando y dando. Nuestra organización se ha caracterizado no por ser perigüeña, ni tampoco somos limosneros. Somos una organización muy profesional, muy decente, de personas técnicas que vamos y ofrecemos también nuestro trabajo. La unión quiere decir que usted aporta con su talento y yo le aporto con el mío. Entonces, sumando nuestros dos talentos, seguro que la comunidad a la cual vamos a servir va a sentirse mejor. Sin ningún tipo de mezquindad. Sobre todo teniendo en cuenta que es una organización que, les repito, y la gente debe entender, no somos Estado, no somos del gobierno y no tenemos ningún tipo de presupuesto. No será posible de que en algún tipo de partida de capacitación, de organización, de planificación, podamos hacer algún tipo de interrelación y de intercambio. Entonces, ahí, a eso es lo que nosotros estamos apuntándole con los GATS, especialmente de Inbabura, la Prefectura y Otábar. Así es, nos vamos a nuestra primera pausa. Estamos con el doctor Bayardo Bolaños, él es el presidente de la Cruz Roja en Inbabura. Regresamos. Doctor, hablemos un poco de lo que es prevención y seguridad. Hemos estado en una temporada llena de sismos en varias partes del país. ¿Ustedes de qué manera se han reforzado, pues, en la prevención para esto? ¿Estamos preparados, tal vez, con la Cruz Roja para una eventualidad así o cualquiera que se presente? Verá, una de nuestras líneas es la gestión integral del riesgo. Uno de nuestros programas principales, no solo aquí, sino en el mundo. Porque nosotros sabemos, estamos con certeza de que tenemos que estar preparados y preparar a la comunidad porque algo siempre va a pasar. O sea, decir, Ibada o Inbabura o el Ecuador nunca va a recibir un sismo, es una utopía. Lo certero es de que vamos a tener. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero para eso hay que prepararnos y desde la más temprana edad. Imagínense que los japoneses tienen furgoncitos en donde desde la más temprana edad ellos van haciendo sus preparativos a los niñitos. Les simulan encima de un, haga cuenta, una plataforma de un trailer. Y esa plataforma tiene movimiento. Entonces simulan un aula y simulan también un hogar. Les van indicando qué es lo primero que tienen que hacer. Colocarse un casquito que tiene una parte de plomo en la parte posterior. Cerrar el gas y colocarse debajo del escritorio o cerca de un lugar seguro dentro de la casa. Identifican desde la más temprana edad lo mismo que hacemos aquí. ¿Verdad? Mentira, no hacemos eso. Eso es lo que deberíamos hacer, hermanos. Entonces nuestra obligación es salir a las comunidades a prepararles a las comunidades. Y estamos teniendo excelente resultado, por ejemplo, con las comunidades y con las parroquias en Pimampío. Entonces la comunidad ahora ya hace su plan de emergencias, hace un reconocimiento de su área. Hace los planes familiares para que en caso de que haya un tipo de desastres, cualquier que sea, estemos preparados. Ahora estamos intentando con nuestros grupos de juventud extender mucho más la acción. Este año las autoridades educativas han confiado muchísimo en la labor que está haciendo Cruz Roja y estamos trabajando como con 10 colegios, a los cuales nosotros igual les estamos dando la formación, la preparación, la organización. Porque entendemos que un pueblo preparado es el que puede tener más chance de sobrevivir. Es cierto, ustedes hagan solamente un comparativo de lo que pasó en Haití y de lo que pasó en Chile. Dos situaciones completamente distintas. Un pueblo preparado, como el chileno, con normas de construcción firmes, con una organización social fuerte, con una organización comunitaria fuerte y con un gobierno serio, con un gobierno muy profesional, organizado, versus Haití. Haití con una falencia muy grande desde la parte estructural del pueblo. Entonces, un sismo que en Chile fue más fuerte que el de Haití, tuvo consecuencias que no pasaron ventajosamente de ciento y tanto muertos, mientras en Haití tuvimos miles de muertos. ¿Cómo fue su experiencia en Haití? Precisamente porque hubo personal invaurido en Haití. Sí, todos los desastres son un desastre emocional, anímico. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. A todos nosotros los que hemos estado trabajando en desastres, yo pertenezco a un grupo que se llama RIP, el Regional Intervention Teams, Equipos Regionales de Intervención, que somos preparados para administrar desastres. Lastimosamente uno no está preparado nunca para ver, aguantar tanto sufrimiento humano de niños, de pedazos de gente, de gente aplastada, ahogada, quemada, desaparecida, niños llorando que no pueden comer, ver a personas heridas, putrefactas, con ganas de que le apoyen y la impotencia de no poder alcanzar a cubrir todas las expectativas. Eso le marca a quien quiera. Sin embargo, de eso estamos preparados para sobreponernos a la medida de las circunstancias, porque no trabajamos solos, trabajamos en equipos. Y hay psicólogos que cuidan de nosotros cuando salimos a las operaciones y cuidan de nuestros voluntarios, para que hagamos nuestras descargas emocionales. Porque no podemos cargar con todo ese peso, no seríamos profesionales al trabajar administrando un desastre. Eso sí te marca, y te marca en el sentido positivo, porque te das cuenta de lo frágil que puede ser la vida, de lo que sirve realmente en este mundo, de que se nos fue regalada como un milagro la vida, que se nos fue regalada como un milagro a tus hijos, tu familia, tu esposa, que es lo más importante, y hacia ellos deben ser dirigidas tus acciones. Queda en un segundo plano el qué tanto debo acumular, el qué tanto debo tener, el qué tanto debo fingir, el qué tanto debo tener doble discurso. Ahora digo que soy esto y mañana no lo soy. Entonces, cuando ves la fragilidad de la vida, que en un día se han muerto más de 120 mil personas, Dios, la vida es solamente un suspiro. Cuando se te va tu padre y entiendes que ese es un proceso normal, pues empiezas a aterrizar y decir, bueno, tengo que dar importancia a lo realmente importante. Y tienes que ser solidario. Entonces, creo que el hecho de estar en Cruz Roja nos ha marcado a todos los que podemos decir que nos preparamos para salvar una vida. Si alguien ha salvado una sola vida, creo que ya es suficientemente bendecido. Si tú puedes a través de tu preparación, de la organización, del apoyo con tu equipo, porque no trabaja solo, somos un equipo. Y eso es lo importante. No importa si el uno está de arqueo, el otro está de defensa y el otro está en los limones. No importa. Somos un equipo. Y eso a veces al país le falta. O queremos ser protagonistas de todo, o el mandamás, o el que tiene la verdad absoluta. Y eso es lo errado. Sabemos precisamente que las emergencias no nos avisan, ¿no? Pero usted, ¿cómo ve la mentalidad que tienen las personas de prevenir, no? De estar preparados para cualquier emergencia, ¿no? Y en comparación, pues, a su experiencia en otros países, como ha sido Haití, ¿cómo ve a la gente aquí estaría preparada para una emergencia de la actitud? Realmente no estamos preparados en el grado que quisiéramos. Y muchas veces bromeamos y decimos, Diosito es ecuatoriano, hermano. Diosito es ecuatoriano, porque aquí al norte, 50 años de guerra. Más de 50. Miles de heridos. Cientos de miles de personas mutiladas, separadas, abandonadas, presionadas, explotadas. En el sur, la guerrilla también que marcó muchísimo. En el sur tenemos mucho más movimientos sísmicos. En el Caribe tenemos que huracanes, que sismos, que avalanchas, que deslaves, que lluvias y tal. Nos vamos para Brasil, tenemos inundaciones brutales o sequías que le queman a un mono. Entonces, hermano mío, sí debemos a veces reaccionar y decir, bueno, Diosito es ecuatoriano, seguro. Como también es la mentalidad, ¿no? Hermano, con la educación, no hay otra alternativa que con la educación, y educación, y educación, y entrenando y preparando a la gente. ¿Por qué? Orre, población que no se prepara, población que desaparece. Un profesor nuestro en la maestría en la Politécnica Nacional nos decía, hablando de planificación, el último de los europeos que no planificó el tiempo exacto de la siembra, de la cosecha, de guardar sus alimentos, está hecho polvo hace cientos de miles de años. Entonces, esos pueblos que han sufrido o que sufren fríos, que sufren cuestiones cíclicas, y hay una teoría que yo suelo decirles a mis alumnos, a mis compañeros, o en la universidad les decía a los alumnos, miren, hay una teoría económica de los países que estamos alrededor de la línea ecuatorial, como decía un científico alemán, mira, realmente el Ecuador, los que están alrededor de la línea equinocial son bendecidos, porque están acostados en una maca y con una mano simplemente botan una piedra, crece piedra, botan un palo, crece palo, solamente se acuestan y ya recogen flujos. Somos bendecidos por la naturaleza, no llueve pero no nos llueve tanto, nos hace sol pero no nos calcina, huracanes no tenemos, sismos hemos tenido, ahora tuvimos uno, gracias a Dios no han sido de esos que nos destruyen, pero debemos despertar, porque tarde o temprano podemos estar sorprendidos con algo que nos puede pasar, no sabemos cuándo, no sabemos qué, pero comunidad que no se prepara, como les repito, comunidad que va desapareciendo, entonces sí creemos que es una obligatoriedad, no sólo de Cruz Roja, es obligatoriedad del Estado, de los gobiernos locales, de hacer alianzas estratégicas con gente que sabe, con organizaciones que saben como la nuestra, porque estamos alrededor del mundo y hemos estado en todos, no en casi todos, en todos los desastres, lastimosamente, y hemos aprendido del dolor, del llanto, de la muerte, de los heridos, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Precisamente, ¿cómo están esas unidades de rescate aquí? Bien básicas, realmente básicas, esa es una de nuestros temas a fortalecer, a través de las donaciones voluntarias, creemos de que a través también de los convenios que estamos, hemos estado conversando con el alcalde y con el prefecto, vamos a fortalecerlas, estamos queriendo hacer un convenio, Marcos ya van a ser filmados con los alcaldes de Ibarra y de Otavalo, estamos casi finalizando también con Atuntaki y Kotakachi, ¿en qué sentido? Esto es dando y dando, pajarito volando, ¿no es cierto? Así nos entiende la comunidad, yo te doy lo que sabes, lo que sé, y tú me apoyas en lo que yo necesito, nosotros sabemos cómo entrenar a la gente, sabemos técnicamente qué es lo que debemos hacer, qué no debemos hacer, la parte educacional, tenemos gente muy entrenada, muy capacitada, aquí adentro del país y fuera del país, tenemos instructores que han estado en España varias veces, en Chile, han sido instructores que no son valorizados aquí, pero fuera del país han sido muy valorizados, entonces, a través de los convenios que estamos queriendo firmar, por ejemplo, les doy uno, de capacitación para los conductores, estamos tratando de buscar y de conversar con todos los conductores asociados, en el sentido de que Cruz Roja va a darles un curso de primer auxilios y ellos van a dar un aporte económico, todo el mundo sale ganando, los conductores, ¿por qué? Porque van a saber qué es lo que hacen y qué es lo que no deben hacer, cuáles son los ojos que están en la ciudad vigilando, viendo los taxistas, los compañeros de las cooperativas de camionetas, etc., y la mayor parte de ellos ya ahora cuenta con medios de telecomunicación, o por lo menos los celulares, cada uno creo que tiene dos, entonces, aquí hay más celulares que ecuatorianos, la comunicación se vuelve mucho más rápida, entonces, hay que guiar a nuestras comunidades, a nuestros profesionales del volante, para que ellos sean parte también de esta solución, apoyen a su Cruz Roja y los equipos de respuesta van a seguirse preparando, ¿para quién? No es para la Cruz Roja, es para servir a la comunidad. Nos llega una pregunta a través de las redes sociales, ¿Ibarra está preparada para un terremoto como el de 1987? A ver, en 1987 eran distintas circunstancias, en infraestructura estábamos completamente distintos, yo creo que ha habido adelantos, creo que han habido variaciones positivas, pero al mismo tiempo todavía no hay una buena reglamentación, por ejemplo, sobre los materiales o la edificación de estructuras o de casas, porque la mayor parte de la gente, por ejemplo, en circuitos urbanos marginales, no utiliza a un arquitecto o a un ingeniero, sino al maestro mayor, hasta ahora. Entonces, yo creo que las autoridades poco a poco han ido cambiando ya, en hacerse más fuertes, en controlar mucho más la parte de ordenanzas de construcción, de sitios en donde no deben construirse, yo creo que eso ya se ha venido haciendo, no creo, estoy certero en que eso ya se ha venido haciendo en las últimas administraciones, y eso es positivo. Estamos mucho mejor en cuestión de comunicaciones, en cuestión de preparación, creo que cada época es distinta, pero sí creo que podríamos reaccionar mucho mejor que en el 87, que reaccionamos bien, pero creo que estamos en mejores condiciones como para reaccionar. Ahora, no estamos en las condiciones que deberíamos, eso es distinto, nosotros deberíamos estar mejor, y esto se logrará en base a que las autoridades logren entender de que no somos los invitados de piedra, de que no vean al voluntario como si fuera una persona que no tiene que hacer, entonces se viste de un uniforme para estar los fines de semana y parado dando seguridad. No, señores, el voluntario es una persona especial, hombres y mujeres que dan su tiempo en lugar de estar en la Bolívar, o en una discoteca, ellos hacen guardia a las noches, y las señoras también, y los profesionales también, están dando lo mejor de ustedes, del ser humano, para nosotros, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de sentirse en un equipo, de ser solidarios, de ser tomado en cuenta, de ser capacitado, de ser estimulado para ser mejor? Entonces, sí es importante que los medios de comunicación también sean parte de este apoyo a una institución que es de todos. Si alguno de ustedes requiere de un servicio a la Cudroja, tenga la certeza de que la Cudroja, a la medida de exclusividades, estará inmediatamente con ustedes. Y así lo hemos demostrado alrededor de todos estos años. Son 34 años que estoy en Cudroja, es casi más de la mitad de mi vida, tengo 50 años. Entonces, para mí es una pasión, pero no solamente es pasión, hay que actuar con talento y con fuerza. Fuerza, talento y pasión es lo que decimos nosotros. Doctora, aprovechando pues este espacio radial, usted no quisiera enviarle un mensaje a la ciudadanía, para que de alguna manera le respalde su labor de ayuda e inclusión social. Yo creo que no hay que pedirle que nos apoye, y yo creo que hay que agradecerle lo que nos ha apoyado durante todos estos años. Y hay que comprometernos en seguirnos cuidando, en seguirnos, porque esa es una cuestión de ida y vuelta. ¿Cómo no agradecerle a la ciudad, la que me ha permitido darme la chance de servirle, porque eso es importantísimo, a la comunidad, que me ha permitido la oportunidad de dirigir un grupo muy, muy, muy especial, a quienes yo admiro tanto, para servirle a mi ciudad, a mi barra, a mi provincia, a mi país. Nosotros somos enamorados de esta belleza, que se llama Ibarra, y creemos, y también Imbabura Ecuador. Creemos de que vamos a tener el apoyo de la comunidad. Creemos que es importante indicarles en qué es lo que todavía estamos flojos, y flojos estamos en el apoyo económico. Lastimosamente, es medio agrio decirlo, pero es una realidad. La Cruz Roja no podrá movilizar sus recursos, ni sus equipos, si es que no tenemos el suficiente apoyo de cada uno de nosotros, a la medida de sus posibilidades. Y verá que la gente que menos tiene, es la gente que más solidaria es. Y le aseguro. Y entonces, uno dice, bueno, realmente, ¿a dónde le estamos apuntando? Y le apuntamos al corazón, pero también le apuntamos al cerebro de la gente, al decirle, mira, cuando hemos estado desbaratados, en incendios, o en ITAG, con problemas, ¿quiénes han estado también, voluntariamente, como siete días, ocho días, estén en un avión, y hemos estado metidos con los equipos dos semanas en la selva, o en las inundaciones en la costa, o en los terremotos aquí, y no se diga fuera del país? Entonces, creo que la organización como tal, tiene ya una fama ganada por 150 años, como una organización humanitaria, 100%, inclusiva, lo que me preguntaba usted. Ahora, de mañana, por ejemplo, hemos estado finalizando un curso, dado por miembros de la Academia de Pediatría Americana, que vinieron, de Project Cure, y hoy nos dijeron, Vallardo, queremos hacer un curso con mamas parteras, y han venido varias mamas parteras de Cotacachi y Otavala, a intercambiar los conocimientos, invitamos al Ministerio de Salud, no vino nadie. Entonces, esas son nuestras realidades, a las cuales nosotros debemos decir, con claridad, con respeto, con amabilidad, pero con frontalidad, sin doble discurso. Así es, muchas gracias, doctor. ¿Qué le pareció el programa? Ya estamos llegando a nuestra parte final. Me encantó la posibilidad de ser fusilado, porque esto parecía un asamino, no un calor del carajo, pero encantado de poder sentirnos entre amigos, de conversar como vive, y conversarse en nuestra comunidad, con sinceridad, con respeto, con amabilidad, sin creernos los dueños de la verdad, creemos que es una, yo soy simplemente un representante de un grupo que está atrás, de quienes yo aprendo todos los días, y a quienes yo debo también rendir cuentas. Y sobre todo, soy bendecido por la familia que tengo, por la esposa que me soporta, tantas, tantas ausencias por mi Cruz Roja, por mis hijas que me apoyan incondicionalmente, a quienes yo amo, es lo único que uno tiene. Entonces, el poder servir a los demás a través de esta conversación, de que podamos encontrarnos y vernos diferentes, y al mismo tiempo, en el mismo nivel, es sumamente gratificante. Yo no tengo otra cosa que decirles que muchísimas gracias, que Dios les pague la oportunidad, gracias a vos, que siempre nos ha estado apoyando, hermano. Entonces, esto es un compromiso que va, más allá de solamente este momento, sino, es un compromiso de vida y poder servir. Muchas gracias a todos. Gracias a usted. Amigos oyentes, mañana toda la información en Diario Norte, y el día domingo a las 12 horas, el reprise de este programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.